En este vídeo analizaremos el amplificador integrado Macintosh MA352. Compartiremos las impresiones que genera y mencionaremos cuáles son las cajas acústicas que mejores resultados dan a nuestro parecer. Antes que nada, te extendemos la invitación si aún no lo has hecho, a suscribirte a nuestro canal. Tu suscripción es de gran ayuda y nos permite seguir creando contenido para compartir contigo, gracias por tu apoyo. El amplificador viene cuidadosamente empaquetado en una caja de cartón robusta, protegido por espuma de alta densidad. Los cuatro tubos de vacío vienen preinstalados y resguardados por un bloque de espuma que incluye cuatro jaulas protectoras para el transporte. En el embalaje se incluye un control remoto y un cable de alimentación para una configuración fácil y completa. La presentación del producto, se destaca como un amplificador estéreo integrado híbrido completamente analógico, fusionando un preamplificador de válvulas con un amplificador de potencia de transistores. Con una potencia anunciada de 2 por 200 vatios a 8 ohmios y 2 por 320 vatios a 4 ohmios, este amplificador ofrece versatilidad y rendimiento. Este modelo híbrido incorpora válvulas de vacío 12AX7A y 12AT7 para la preamplificación, proporcionando un sonido cálido y vívido. La etapa de potencia clase AB, compuesta por potentes transistores de acoplamiento directo, agrega energía, velocidad y potencia al rendimiento sonoro. Este integra tecnologías avanzadas como PowerGuard y Sentry Monitor para garantizar un rendimiento de alta potencia sin comprometer la seguridad de los altavoces. PowerGuard controla la potencia de salida, evitando cortes y distorsiones, mientras que Sentry Monitor protege contra cortocircuitos y variaciones de impedancia, asegurando la integridad de los altavoces y del amplificador. En tanto a su diseño hay que admitir que en persona, se ve mucho mejor que en las fotografías. Los tubos iluminados por LED son un deleite visual. El proceso de calentamiento del tubo es particularmente interesante de ver que por supuesto, puedes apagarlos en caso que no os agraden demasiado. El diseño icónico de fabricante se refleja en el robusto chasis con chapa de acero inoxidable, apoyado en pies antivibraciones. El panel frontal presenta una perilla de control de volumen, un interruptor de fuente y cinco mandos para ajustar el ecualizador de la curva de respuesta en distintas frecuencias o controles de tono, según se mire, lo que podría ser realmente genial para algunos audiófilos, mientras que otros querrán desactivarlos, lo cual también es posible. Hemos leído y escuchado en varias oportunidades la misma queja sobre este diseño de los ajustes del EQ o control de tono, estos no tienen marcas para que el usuario sea preciso con sus ajustes y cuando se limpia el amplificador, todos los diales se mueven y pierdes todas las configuraciones afinadas. Algo a considerar para un amplificador de este valor, ya que tener que reiniciarlos manualmente podría convertirse en una tarea ardua si quieres mantener su sistema libre de polvo. Vúmetros retroiluminados y un display LCD completan la estética frontal. Al dar la vuelta, nos encontramos en términos de conectividad, se centra en las entradas analógicas, incluyendo XLR, RCA y F1-UMM. Ofrece una salida estéreo preamplificada y una salida de auriculares en el panel frontal. El modo PASTRO permite su uso como amplificador de potencia con receptores AV que tengan salida de previo. Además, el amplificador es capaz de alimentar una amplia gama de altavoces y controlar auriculares de alta impedancia de 100 a 600 ohmios. La tecnología Headphone CrossFit Director mejora la experiencia auditiva con auriculares. Mencionamos sus prestaciones. Potencia de salida, 2x200W, 8 ohmios, 2x320W, 4 ohmios. Distorsión, 0,03% de 20 Hz a 20 kHz. Respuesta de frecuencia, 20 Hz a 20 kHz, y de 10 Hz a 100 kHz. Relación señal-ruido, entrada Fono 82 dB. Relación señal-ruido, entrada de línea 93 dB. Factor de amortiguamiento, mayor a 200 en 8 ohmios, mayor a 100 en 4 ohmios. Y con un peso poco menor a los 30 kg. Pasando a su rendimiento, presenta el sonido característico de fabricante americano, familiar para aquellos que lo conocen. Sin embargo, creo que este es posiblemente uno de mis favoritos entre todos los que he tenido la posibilidad de escucha. Tal vez sea el preamplificador de válvulas, la ausencia de autoformadores, o simplemente la sinergia entre él y las cajas. Pero su rendimiento cautiva desde el primer segundo, brindando una experiencia auditiva excepcional al expresar la dinámica y la energía de la música, así como los matices más sutiles. Desde la reproducción precisa de bajos hasta la claridad de los agudos, el amplificador demuestra un rendimiento equilibrado y cautivador. La potencia, controlada y aprovechada, permite sumergirse por completo en la música, destacando la amplitud del escenario sonoro y la precisión tonal. Las pruebas auditivas revelan un rendimiento impresionante en diversos géneros musicales, transmitiendo tanto la delicadeza de una línea de bajo como la intensidad emocional de una canción. Describir el sonido es bastante fácil, es suave y sedoso. El sonido se percibe sin esfuerzo, incluso al subir el volumen. Es muy refinado y sofisticado, es decir, los instrumentos o elementos musicales se sitúan perfectamente con una compostura excepcional. El primer punto fuerte clave es la profundidad y la tridimensionalidad del escenario sonoro. La música puede sentirse muy profunda, extendiéndose más allá de los parlantes con un sonido general bastante envolvente. Para algunos audiófilos, este tipo de escenario sonoro será oro, ya que también ofrece un ancho extendido impresionante en el escenario. El segundo gran punto fuerte es la entrega de graves. Estoy seguro de que la gran potencia disponible contribuye, pero es verdaderamente sólida y controlada, llegando a lo más profundo. Muchos amplificadores ofrecen graves potentes y extendidos, pero lo que me gusta de los graves de este integrado es su agradable, redondeado y dinámico carácter, que agrega un placer que parece brindar un bajo más musical en lugar de mecánico y técnico, con un inicio y parada más marcados. Otra gran fortaleza, que podría ser una desventaja para algunos, es la suavidad y la fluidez del sonido. Este amplificador ofrece un sonido bastante romántico, especialmente en la región vocal, con una facilidad relajada que nunca se vuelve agresiva, dura o directa, al menos en los niveles de volumen normal, generalmente por debajo de la mitad, con los vúmetros rara vez superando los 20 vatios que aún así, sigue siendo potente. Curiosamente, los detalles de los agudos son siempre claros y se entregan con la misma compostura y suavidad. Algunos audiófilos podrían considerar los agudos demasiado suaves con algunos altavoces, pero debo decir que realmente disfruté del carácter de los agudos y la forma en que se presentó la información musical. Es sorprendentemente claro en muchos micro detalles, pero su entrega es más delicada que ofensiva. Esta presentación de sonido general significa que puedes escuchar música todo el día a un volumen muy alto sin fatiga auditiva, lo cual será muy positivo para muchos propietarios. La siguiente gran fortaleza es la potencia disponible. Creo que podrías manejar altavoces realmente grandes con este amplificador, lo que lo hace muy flexible para el futuro si eres un audiófilo ávido que siempre busca actualizarse y obtener algo más grande. No podemos olvidar el superpoder de McKintosh en comparación con los integrados tradicionales, la capacidad de cambiar los tubos para afinar el sonido. Esto es algo que recomendaría a los propietarios, en parte porque sería divertido hacerlo y explorar las posibilidades sonoras, pero también para modificar la entrega vocal. A algunos de ustedes definitivamente les encantarán las voces porque son todo lo que acabo de describir, son limpias, claras, suaves y delicadamente colocadas en un impresionante escenario sonoro tridimensional. La escala de las voces sigue aumentando a medida que subes el volumen y su compostura nunca flaquea, por lo que con ciertos altavoces, esto sería ideal. Las voces se entregan un poco más suaves y tienen un carácter evidente que es una característica distintiva del sonido McKintosh, lo que significa que también se entregan bastante neutrales o quizás con un tono y timbre ligeramente distintivos. Recordemos que diferentes válvulas realmente afectan el sonido. En comparación con el MA252, el MA352 mantiene el mismo diseño y disfrute musical, con la ventaja de una mayor potencia destinada a manejar altavoces más exigentes. Esto nos lleva a recomendar uno u otros dependiendo de las dimensiones de cada sala y sobre todo con qué tipo de cajas se desean implementar. En resumen, el MA352 se destaca como un amplificador excepcional para la audición musical. Su fluidez y simplicidad permiten disfrutar de la música durante todo el día, independientemente del género. Personalmente me cautivó especialmente para la música electrónica, destacando por su reproducción de bajos y la forma en que romantiza y enriquece los variados sonidos, sumergiéndome en la música de manera casi en un trance, que es la esencia de este género. Desde un punto de vista sonoro, mi única crítica podría ser que en ocasiones va un poco seguro, careciendo del impacto deseado. Sin embargo, reconocemos que esto podría ser una cuestión de preferencias personales y no un defecto del amplificador. El diseño sonoro ha sido concebido de manera integral, ofreciendo un rendimiento destacado sin puntos débiles evidentes. Este amplificador, a pesar de su potencia, logra un sonido de amplificador más grande por menos dinero, fusionando de manera perfecta las tecnologías de válvulas y estado sólido en un diseño híbrido. Además, su impresionante etapa de fono agrega un componente distintivo y contribuye a una experiencia auditiva de alta calidad. El rendimiento general impresiona, dando vida a la música con una combinación de dinámica, potencia y ricos timbres. La calidez de los tubos, junto con su capacidad para materializar voces e instrumentos, crea una experiencia auditiva emocionalmente rica. Aprovechando sabiamente su potencia y energía de salida, este amplificador demuestra ser dinámico, preciso y delicado. Su capacidad para destacar las cualidades de los altavoces conectados, siempre que estén bien ubicados, ofrece un escenario sonoro espacioso y extenso, con timbres precisos y sustanciales. En general, se destaca siendo difícil encontrar críticas significativas al resultado sonoro. Más allá de su resultado sonoro, debemos mencionar que nos agrada mucho su diseño icónico. Y la crítica más destacada que podríamos hacer mención, hubiéramos apreciado la inclusión de un D.A.C. integrado y entradas digitales, esto no empaña la excepcional calidad que ofrece. Ahora mencionaremos sin ningún orden en particular, cuáles son las opciones en cajas acústicas para acompañar a este integrado. Son Ufa Bersera Finutradician, son cajas de piso con una impedancia de 4 ohmios, una sensibilidad de 91 decibelios y una respuesta de frecuencia de 30 Hz a 35 kHz. Presentaron un sonido rico, dulce y suave al acompañar al integrado. También fue notable en manejo de los graves. Bowers y Wilkins 804 D4, nuevamente cajas de piso, con una impedancia de 8 ohmios, una sensibilidad de 90 decibelios y una respuesta de frecuencia de 24 Hz a 28 kHz. Presentaron la característica nitidez y brillo de los agudos producidos. También excelente presencia de graves. Kev Reference 3, estas cajas de suelo con una impedancia de 8 ohmios, una sensibilidad de 87 decibelios y una respuesta de frecuencia de 45 Hz a 35 kHz. Presentaron un rendimiento muy equilibrado e ideal para salas de mejor espacio. Focal ZAPRA 2, Cajas de suelo con una impedancia de 8 ohmios, una sensibilidad de 92 decibelios y una respuesta de frecuencia de 34 Hz a 40 kHz. Presentaron un resultado muy armonioso en todos los géneros. Wilson Audio Sabrina X Cajas de piso con una impedancia de 4 ohmios, una sensibilidad de 87 decibelios y una respuesta de frecuencia de 31 Hz a 21 kHz. Presentaron el característico equilibrio del fabricante y se muestran como una alternativa a tener en cuenta. Dinaudio K-Anfadans 30, nuevamente cajas de suelo con una impedancia de 4 ohmios, una sensibilidad de 88 decibelios y una respuesta de frecuencia de 29 Hz a 25 kHz. Presentaron una clara presencia de graves y una nitidez precisa en los graves. Estas son solo sugerencias, y es importante que realices pruebas auditivas si es posible antes de tomar una decisión. La elección de las cajas acústicas depende de varios factores, incluyendo tus preferencias personales, el tipo de música que disfrutas y el tamaño de sala. Además, considera la acústica de tu sala y si prefieres altavoces de estantería o de suelo según el espacio disponible. Recuerda que la elección de las cajas acústicas también es subjetiva, así que busca aquellas que se adapten a tus gustos y preferencias auditivas. Te recordamos nuevamente la importancia de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Como sabes esta acción no tiene ningún costo para ti, pero es crucial para que podamos seguir creando y compartiendo estos vídeos. Apreciamos tu participación, así que déjanos tus comentarios y no olvides darle like si disfrutas de nuestro contenido. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.